¡Bien! Y con la flor, que eran unas bailadas monocidas, como tú y como yo. Había una vez un mono, que jugaba con el pato, con la luna y con el loro. ¡Mono, ¿qué somos? Soy Andrés. ¡Bien! Había una vez un mono, que jugaba con el pato, con la luna y con el loro. Que eran unas palabras que hicierabas como tú y yo y como como. Había una vez un mono, que jugaba con el monocidas, como una cigarra tocando la guitarra. ¡Mono, ¿qué somos? ¡Soystricílabas! ¡Bien! Había una vez un mono, que jugaba con el conejo. Y se acercó con la cigarra tocando la guitarra. Que eran unas palabras que hiciera con el monocidas, como una cigarra tocando la guitarra. ¡Mono, ¿qué somos? ¡Mono, ¿qué somos? ¡Soystricílabas! ¡Soystricílabas! ¡Bien! 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 Había una vez un mono, que jugaba con el sol, con la sal y con la flor. Que eran unas palabras monocidas, como tú y como yo. ¡Bien! Había una vez un mono, que jugaba con el pato, con la luna y con el loro. Había una vez un mono, que jugaba con el monocidas, con la cigarra tocando la guitarra. ¡Mono, ¿qué somos? ¡Soystricílabas! ¡Bien! Había una vez un mono, que jugaba con el monocidas, con la cigarra tocando la guitarra. Que eran unas palabras que hiciera con el monocidas, como dámela. ¡Mono, ¿qué somos? ¡Mono! ¡Soystricílabas! ¡Bien! Había una vez un mono que jugaba con la perucita y una mariposa subida en una margarita, eran unas palabras policías. Gracias por ver el video.